Señores, estamos de vuelta en el barato de las entrevistas de Una Nueva Mañana. Tenemos a Radamés Calaf con nosotros. Ahora darnos la actualización de lo que está pasando a nivel de deporte y de los Juegos Olímpicos en París. Calaf, ¿qué tenemos? Muy buenos días, Iván, Nicolás, la chica Alba y Yamel que nos dejaron hoy, pero bueno. Yamel dijo, a correr fanático. A correr, exactamente. Bueno, mira, las actualizaciones. Esta mañana, la atleta Murillo, la atleta más joven que tenemos en la selección de República Dominicana, compitió y ganó su primera pelea de Juegos, así que con el favor de Dios, tenemos ahí esperando para que ella pueda lograr pasar. ¿Cuántas debe ganar para obtener medallas? Alrededor de seis peleas ella tiene que ganar, más o menos. Esta fue la primera. Esta fue la primera. Está invicta hasta ahora. Está invicta. Entonces, también tenemos boxeo, hoy a las 10 y 50. ¿El primo peleó? ¿Un primo Alcántara que anda por ahí en Colombia? El primo Alcántara va a pelear. Esa es pelea a las 11 y 9 de la mañana. Sí. Cristian Pinal es el primero que empieza, así que ya estamos ahí a la espera de optar por esa medalla, que será la de bronce, asegurar la de bronce, perdón, con los dos. Y imagínate, las reinas del Caribe están tratando de cruzar esa fase. Ayer nos enteramos de que Brasil ganó, o sea, de que le ganó a Japón. Así que sabemos de que cruzando los dedos estaremos ahí, cruzando esa fase. Y obviamente la reina, el 4x4, compite hoy también a la una de la tarde. Así que estamos ahí atentos a todo lo que va a estar pasando con la delegación de República Dominicana. Ok. ¿Cuál es el revuelo que ha pasado con una boxeadora? Transgénero, que le dio una paliza a una mujer ahí. Exacto. Mira, ha sido... En 46 segundos. No, fue la chica de Italia, mencionó que nunca había recibido una paliza, un puño así, le rompió la nariz y todo. Wow. El tema fue que cuando se hizo el repechaje, se hizo la verificación, todos los jueces y la Federación Internacional de Boxeo certificó de que era mujer. Sí. Pero cuando vino la fuerza, vino la pelea, se dieron cuenta de que era hombre. Obviamente... Cancelaron eso. Cancelaron esa pelea. Pero sin ofender a las personas transgéneros, las boxeadoras mayormente se ven como hombres. O sea, no tienen pecho, tienen mucha espalda. Entonces, obviamente, se confunden. Por eso no notaron quizás muchas diferencias. No, no. Sí, pero además, en honor a la justicia, el tema biológico, porque aunque el género sea un asunto, el tema biológico de la fuerza con la que tú naces, por el tema de cómo naciste, es una ventaja que va por encima. Por eso hay muchas... De hecho, hay una liga de béisbol de mujeres en Estados Unidos que muchas quisieran participar en grandes ligas, pero no es lo mismo que te tiren una bola a 98 millas que lo que hacen en la... Porque es un tema biológico natural de cómo los cuerpos crecen. Sí, exactamente. Es un tema diferente. O sea, pasó lo mismo en natación. Hubo una chica en la NCAA hace varios meses que demandó a la internacional porque ella decía, no, mira, yo quiero competir con las mujeres siendo hombres. Yo tengo ya el 80% de mi hormona, el 90% de mujeres. Pero cuando tú veías los tiempos, tú veías todo lo que hacía, decía, no, pero tú, esto es un hombre. Exacto. Era como que está compitiendo con... Las mujeres están compitiendo con un hombre. Y eso no se debe haber visto. Sé de antemano que el Comité Olímpico Internacional, las entidades allá en París se reunieron y tomaron carta en el asunto. Sé que van a sancionar a la persona, a la Federación Internacional. No se sabe si va a sancionar al país y también al atleta, pero sé que el Comité Olímpico Internacional le dijo, miren, no se puede permitir. Si se quisiera llegar a hacer un juego, eso tendría que ir a votación y que todos los Com, tanto internacionales como el de aquí, tuviera que votar a favor o en contra de que se hicieran unos juegos donde se compitieran ellos, ellos entre ellos. En igualdad. En igualdad. No sé si tuviste esta información. A mí me llegó, no recuerdo por qué plataforma, de, era los Paralympics. Las Olimpiadas para la gente que tiene temas de movilidad y en natación, en tu disciplina, había una persona que no tenía brazos, no estuviste, que rompió récords, se tiró nadando. De forma de delfín, sí. De forma de delfín y puso récords. No sé si eso va a ser parte de estos Juegos Olímpicos, esas Paralympiadas, si entran en este mismo ciclo o si era parte de otra cosa. Sí, después que se terminan los Juegos de París, una semana después comienzan los Juegos Paralympicos, Paralympicos, la delegación de la República Dominicana tiene 11 atletas hasta el momento clasificado, entiendo que ya la inscripción cerró y nada, ya la espera, tenemos atletas desde para levantamiento de pesas, para taekwondo, para natación, para ciclismo, o sea que tenemos un gran grupo de atletas que van a estar representándonos en esa especialidad y también allá en París. O sea que la Olimpiada termina literalmente como el 31 de agosto, o sea con todo lo que abarca normal y personas discapacitadas. Es sumamente interesante. Nosotros Calafro hubiésemos tenido la oportunidad de venir aquí luego de la inauguración. Ya es tarde para ablandar a Michela como dices, pero eso hay un escándalo. Explícame cómo te pareció a ti la apertura de esos Juegos. ¿Tú lo quieres de la parte de mi persona o como reportero? Porque son dos cosas totalmente. Dame un dos por uno. Exacto. Ok, mira, de la parte como mi persona entiendo de que se le faltó el respeto a la Olimpiada. Ok. Me gustó mucho la parte de la cultura de ellos, pero no la inclusión de lo que es una menor con un adulto, las personas transgénero, todo eso hizo ver a los Juegos Olímpicos muy mal para mi persona porque... Pidieron disculpas también. Sí, lo vi, pero cuando tú pides disculpas ya es tarde, porque tú haces un montaje sumamente bien con la historia, lo que tiene que ver París, el robo de la Mona Lisa, el fantasma de las catacumbas, las personas como viven ahí, todo eso, y de momento tú ves un color rosado, que no tengo nada en contra de eso, pero la inclusión ahí fue como que... Pero aparte de eso, oye, que pasó mucha gente, la gente de Yemel que anda por ahí, la gente de las teorías competitivas, hay mucha gente que habló muy oscuramente de ese señor que andaba con la máscara puesta, que andaba un caballo, que nunca se levió el rostro, que salió desde las alas que estaban en la Torre Eiffel, iba caminando hacia un toro, una cabeza de toro de oro que había... La gente se está yendo a versión, ya tú sabes... Futurística. Futurística, no, de apocalíptica. De lo que esto fue, y se ha castigado muy duramente a este tema de las Olimpiadas. Obviamente hubo un desacierto de cierta forma del montaje, se hizo de hecho un buen esfuerzo porque sea una ruta abierta, que se diga toda la historia francesa, se le puso un chima de sopita, dicen aquí a eso, pero mucho más. Sin embargo, fue una gran presentación que allí se produjo, sabemos ya que el tema de las sensibilidades que hay de varias facciones en la humanidad. La gente que apoya una cuestión y que apoya a la otra inmediatamente se encrispan cuando no es lo que ellos apoyan, pero ese es el mundo de hoy y por eso es un mundo libre, porque podemos comunicarlo. Calaf, tus redes, redes de tu programa para que la gente sepa lo que está pasando. Bueno, síganos en Aquasport en Instagram, vamos a estar pendientes, clavado ya empieza esta semana con Jonathan Rubalcaba, Victoria Garza Garza y Frandiel Gómez, que ya los chicos están en París, ya con las pilas puestas. Grabando videos para enviar a una mañana. Claro que sí, y que buscando, hablé con Jonathan y me dijo que está preparado para lo que va a ser su gran actuación, así que esperamos que él pueda pasar a la final y, verdad, con el favor de Dios, lograr una medalla, primera medalla histórica, ya que él viene haciendo historia en el clavado y que sea así mismo, ahora cierre con broche de oro el ciclo olímpico.